¿Cacharon lo que dijo el ministro Mario Marcel respecto al escandaloso sobreprecio que pagaron por cada cilindro de gas? En donde este cilindro de gas se lo entregaban a la gente, se lo vendían a la gente a precios justos, pero lo estaban comprando a 117 mil pesos cada uno, a un sobreprecio pero enorme. El ministro Mario Marcel dijo, bueno, un plan piloto, siempre hay margen de mejora, se puede perfeccionar. Pero ¿cómo dice tal barbaridad si él es experto en economía? Hasta yo que soy experto en nada, cacho, que un balón de gas no cuesta eso, y que si cuesta eso están estafando. Yo creo que todas las personas, las señoras, los caballeros, todas las señoras en las villas, las poblaciones, las comunas, saben lo que cuesta un balón de gas. Y este tipo, que además de ser experto en economía, que se supone que lo es, yo le creo, que debe tener los títulos, es ministro de Hacienda y dice, no, hay margen de mejora, como que él no sabía. Y así, ¿queren hacerse cargo el litio en Chile? Si por eso es que el Estado nunca puede administrar las cosas, porque los Estados son deficientes, se roban las platas. Los más jóvenes no se acordarán del robo gigantesco de ferrocarriles, uno de los más grandes de la historia, el de Chile Deporte y otros tantos. 117 mil pesos por balón de gas y el tipo dice, no, vamos a ajustar, mejora, siempre se aprende. Ministro de Hacienda. Y como dije, y así nos queremos, así queremos que el Estado se haga, algunos quieren en realidad, quieren que el Estado se haga cargo del litio. Saludos, que estén bien.